Muy bien, porque se organiza muy bien y podemos estar gratis de toda manera. Y nos cuidamos todos acá porque hay bastante protección en los mercados y todo eso. Bueno, me parece bien que están haciendo todas las cosas porque hay mucha gente que hasta ahora no sabe si en verdad tiene COVID o no, por lo que son asintomáticos. Pero está bien lo que la municipalidad está haciendo, en verdad. Muchas gracias. 71 años, gloria a Dios, señor. Y gracias al alcalde de San Luis, gratis, cuando cuesta 120 soles. Gracias. Esta organización es la zona roja dentro del mapa del calor del distrito de San Luis. Entonces estamos articulando tanto con E-Salud y con MinSA, con E-Salud a través de estas mega campañas con Descarte COVID, donde estamos llevando alrededor de las 2.000 pruebas. Y con el Ministerio de Salud a través de las intervenciones comunitarias. Esto es para evitar la propagación del COVID-19. De haber alguna persona que resulte positiva, podrá irse a alojar a uno de los departamentos de la vía panamericana, donde recibirá desayuno, almuerzo, cena, el lavado de sus prendas de vestir. Lo más importante es que tendrá el servicio de atención médica, seas o no seas afiliado de salud. Esta es una sinergia que se está realizando con el Seguro Social de Salud. Gracias. Gracias por ver el video.